La Autoridad de Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dispuso incluir en las grillas de TV por cable a las señales de televisión 360 TV y argentinísima satelital, a continuación de CN23, y a Inca TV, primera en el bloque de su género, por ser producida por el Estado Nacional. La resolución se basa en los términos del artículo 65 de la ley que establece que los servicios de televisión por suscripción de recepción fija deberán incluir sin codificar las emisiones y señales de Radio Televisión Argentina Sociedad del Estado, todas las emisoras y señales públicas del Estado Nacional y todas aquellas en las que el Estado Nacional tenga participación. La medida destaca que la señal de cine y series del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, ente público no estatal, tiene como objetivo prioritario la difusión de películas de la cinematografía nacional en sus distintos géneros y formatos, así como la inclusión de ciclos de cine latinoamericano y presentaciones especiales de filmes relevantes de producción mundial. En relación con las señales 360 TV y argentinísima satelital, la medida sostiene que deben ser consideradas como señales de noticias nacionales susceptibles de ser incorporadas en las grillas de programación de los servicios de comunicación audiovisual por suscripción. Finalmente sostiene que con el objetivo de garantizar la pluralidad de opiniones y el derecho a la libre expresión, que surgen no solamente del texto de la Ley de Medios, sino que también se encuentra amparado por la Constitución Nacional, resulta necesario incorporar señales de noticias nacionales que reflejen el acontecer diario de la República Argentina.